Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión. El capítulo número 115. De la serie. Autógrafo. Los amores de Sakura. Donde veremos como a ella se le ocurre un nuevo plan. El cual desafiará a su esposo. Pero sin más disfruten del video. Itachi. El sol está muy brillante. Ya es de mañana. ¿Qué hora es? ¿Dónde está mi teléfono? Me quedé dormida. Itachi debe haberse ido a trabajar. Anoche no quise contradecir a Itachi porque estaba demasiado cansada. Y tenía mucho sueño. Y lo último que quería era que volviéramos a pelear pero aún así. No puedo dejar de pensar en Izuna. Si no me hubiera protegido. Madara me habría matado. No entiendo por qué Itachi nunca entendió este punto. ¿Cómo está Izuna ahora? ¿Cómo está Izuna ahora? Espero que esté bien. Si no me equivoco. El paramédico que lo sacó tenía un logotipo azul y amarillo en las mangas. Supongo que era el logotipo del hospital igual que Acure. Probablemente visitaré a Izuna allí. Sin que nadie lo sepa. Ni siquiera Sasuke. Pero tengo que pasar a los guardaespadas. A los que Itachi debe haberles dicho que me protejan. Y me sigan a todas partes. Esto no va a ser fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!